Hoy comienza la ansiada Feria de Albacete. La cabalgata de apertura de la feria comenzará a las seis y media desde la Avenida de España, pasando por Tesifonte Gallego o la Plaza del Altozano, hasta llegar al Paseo de la Feria. Muchas ganas de feria, claro, si llevamos ya dos años sin feria, pues vamos a ver si la disfrutamos. Muchas, deseando que empiece esta tarde. Ya tengo que sacar a las niñas, claro, para eso las he traído, para que disfruten un poquito. Sobre todo la gente que viene, los redondeles y la amistad que se brinda a todo el mundo que viene. Eso es lo que más me agrada. Previamente, la Banda Sinfónica Municipal interpretará el himno de la Santísima Virgen de los Llanos en la Plaza Gabriel Lodares, junto al Orfeón de la Mancha, el Coro Universitario, Acapela Coro, Escola Cantorum y Coralecos Manchegos. 130 asociaciones, 22 agrupaciones musicales y la Banda Sinfónica Municipal acompañarán durante todo el recorrido a la Virgen de los Llanos. Subirme a las atracciones, ir un poco a los churros, las vaquillas, no sé, ver un poco todas las carrozas. Nos encanta ir a los toros también y bueno, todo lo demás, pues eso, pues pasarlo bien. Las atracciones y todo. ¿Y a ti? Las atracciones y todo. Los chupitos, el vinillo. El ayuntamiento repartirá 1.800 kilos de confeti y 120.000 serpentinas para llenar de color las calles de Albacete. Además, el recorrido cuenta con 3.000 sillas. Hoy es el día grande de la Feria de Albacete. Después de dos años sin poder celebrarse por culpa de la pandemia, a las seis y media de la tarde dará comienzo la cabalgata de apertura de la Feria. Desde la Plaza Gabriel Lodares, hasta aquí el punto donde me encuentro en el pincho de la Feria, acompañarán a la Virgen de los Llanos más de 10.000 personas. Después comenzarán los bailes manchegos, los fuegos artificiales y la apertura de la Puerta de Hierros. 59 son las carrozas que harán el recorrido este año entre peñas, asociaciones, el servicio municipal de feria y carrozas institucionales. Como novedad, este año habrá una ciudad invitada a la cabalgata, Oviedo. Los albaceteños con ganas de llenar las calles de la capital para ver a la Virgen de los Llanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!